Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por permitirme entrar a su casa o a su oficina desde la mía para platicar sobre nuestras historias, para armar la historia. Esta vez la hemos intitulado, así como en los grandes seriales de la radio, hoy presentamos historias de horror para conmover a AMLO. ¿Recuerda usted al monje loco? Bueno, pues por ahí nos inspiramos para hacer esta colaboración. Bueno, en la primera historia vamos a hablarle de la familia X, integrada por madre e hijo, que realizaban servicios de apoyo espiritual a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Una tarde recibieron la llamada de auxilio, más bien una mañana, una llamada de auxilio de un centro de rehabilitación en donde había una riña. Bueno, ellos fueron en el automóvil manejado por la madre, quien tenía alguna dificultad para manejar porque había estado en una operación, tenía clavos. Y entonces cuando llegan al lugar donde los habían solicitado, ella se queda a buscar un lugar para estacionarse, pero el hijo desesperado, ya sabe usted, con este fervor cristiano, se baja del coche y pues llega al lugar de los hechos, pues piensa que todavía puede evitar una tragedia. Le habían dicho que se estaban peleando unos enfermos de adicciones. Llega, toca la puerta, pero esta se abre, estaba solamente entrecerrada y cuando no ve que recibe respuesta, ingresa a la casa. No encuentra a nadie, estaba vacía y cuando la revisa, encuentra el cadáver de un hombre que aparentemente murió porque lo arrojaron de una planta alta a la planta baja. Sin embargo, el cuerpo ya no estaba en el piso, en la planta baja, como le decía, sino que lo habían subido a otro lugar. Esto se trataba de una persona de alrededor de 50 años, que desde los 6 había tenido problemas de drogadicción y pues simplemente lo habían cambiado de lugar. Porque nosotros conocíamos todos los archivos que se hacen en esta clínica. El señor tenía un recorrido desde los 6 años de drogadicción. Ya tenía todos los intestinos y todo su cuerpo deshecho de puras drogas y alcohol. Es una muerte, lo entiendo, pero también eso deberían de tomar en cuenta. Pero entonces no hubo homicidio, la persona murió por el exceso de drogadicción. La persona murió porque se cayó de las escaleras peleando con otra persona. Pero nosotros llegamos casi 3 horas después y el señor ya estaba, hoy fallecido, ya estaba muy limpiecito, muy bañadito en el segundo piso. Dieron aviso a la policía del Estado de México, que varias veces ha sido considerada como la más corrupta de todo México. Y bueno, así lo demostraron en efecto, porque cuando llegaron, en lugar de ponerse a pedir la ayuda del Ministerio Público, que viera las condiciones en las que se encontraba el cadáver, de qué había muerto, bueno, lo que se debe hacer en toda investigación criminal, pues no, incriminaron al joven cristiano, quien ahora tiene 30 años de edad, por el homicidio. Y luego lo mismo hicieron los jueces y luego lo mismo hicieron los magistrados. El muchacho estaba limpiecito, no tenía huella de haber luchado con nadie, pero eso no les importó a nadie, a los policías, al Ministerio Público, a los jueces, a los magistrados. No había huella de lucha, pero lo incriminaron en el domicidio. Ahora bien, dice el refrán que el que se mete a Redentor sale crucificado. Bueno, como dicho, está bien, pero ¿esa es la base científica que se empleó en el SAGAS, en el talentoso Tribunal de Justicia del Estado de México? Pues no olvidemos que este es un gobierno, un Estado, que ha sido imbatible bastión del PRI. Y bueno, pues si esos son los criterios que utilizan los jueces y magistrados del Estado de México, pues pobre Estado, sus habitantes están condenados de por vida a una lotería, a una perinola en la que todo mundo puede ser culpable. Y tenemos más historias. Mire, la siguiente, a la que le hemos denominado Ye, se trata de la madre de un joven que ella confiesa, o sea, no tiene temor en aceptar que se trataba de un delincuente menor. Este joven robaba partes de automóviles estacionados, parece ser que sin violencia, pero en su caso, cuando lo atraparon, pues aprovecharon para acusarle de un homicidio ocurrido en Valle de Bravo, en el Estado de México, en un lugar muy lejano a donde él vivía y donde operaba. Quiero decirle que Valle de Bravo es un lugar muy caro, es un centro turístico, turístico, y por supuesto, pues es aprovechado por algunas bandas para cobrar derecho de piso a los comerciantes. Esto es algo muy frecuente, y en este caso, se trató del asesinato de cinco taxistas a los que les habían cobrado derecho de piso, como no lo pagaron, pues cometieron este múltiple crimen, pero, pues evidentemente no lo cometió una sola persona, tuvo que ser una banda muy bien organizada. Pero a este joven, pues aprovecharon que ya lo tenían por otro delito, para fabricarle un expediente, y lo sometieron a una tortura, que es de lo más común, pero no por eso deja de ser terrible, como es la de descargas eléctricas en los genitales, asfixiarlos con bolsas, o sumergiéndole la cabeza en tambos de agua sucia. Después fueron y vinieron abogados, le quitaron a la madre decenas de miles de pesos, pero nunca los desquitaron. Entonces, ella tuvo que aprender de derecho, y juntó cincuenta mil pesos para llevar a médicos y psiquiatras, para que le aplicaran el protocolo de Estambul. Y resultó positivo. A este joven lo torturaron psiquiátrica, o psicológica, y físicamente. Pero él no va a ser liberado el 15 de septiembre de 2021, porque la decisión presidencial solo comprende a presos en penales federales. Entonces, Alfredo del Mazo tendría que hacer lo mismo, si no, pues no tiene ninguna esperanza. Lo mismo que el presidente, hacer un decreto de liberación de personas torturadas, o que lleven más de dos años en prisión sin recibir sentencia. Pero es muy difícil que lo haga, porque el negocio de la esclavitud, y la trata de personas en prisiones locales, es una de las mejores fuentes de financiamiento para campañas políticas en el Estado de México. Con permiso de usted. Los casos Z y doble Z, de los que queremos hablar en estas historias de horror, fueron así. El primero se trataba de un joven profesionista, con dominio de tres idiomas, y poseedor de un automóvil, si no último modelo, si bastante, pues, costoso. Pero lo aprendieron, acusándolo de haberse robado una motocicleta de 4 mil pesos, usando como amenaza un cuchillo de 30 centímetros. ¿Por qué un cuchillo y no una pistola? Porque si hubiera sido una pistola, le hubieran tenido que hacer la prueba de Harrison, y tendrían que haber demostrado que, o la prueba de parafina, que se le dice también, que él había accionado un arma de fuego. Entonces, como no era esto posible, pues, dijeron que cometió un robo usando un cuchillo. Porque realmente es la fabricación de delitos. Las personas que realmente han cometido algún delito, muchos están todavía fuera. Y las personas injustamente presas, son realmente ese chivo expiatorio que el gobierno ha fabricado para esos delitos. Todo se pudo comprobar. Allí están las carpetas. Con la única prueba del supuesto cuchillo de 40 centímetros que a él lo inculparon, el mismo MP al año se desiste porque nunca hubo ninguna prueba. Bueno, pues, resulta que a la fecha, hasta este 15 de agosto de 2021, no aparece el cuchillo. Ni se ha podido comprobar que exista la motocicleta. ¿Qué le va a importar eso a los jueces del Estado de México? Lo condenaron a prisión. En sus primeros años en la cárcel lo apodaron el panquecito. Dice de su madre que por ser de tez blanca. Nosotros pensamos que es por algo peor. Los presos comunes lo consideraban víctima sobornable y maltratable, por no decir violable, por precisamente ser suavecito. Porque es un profesionista que trabajaba para una empresa transnacional que no tenía idea de cómo se vive en una prisión donde hay, pues, verdaderos delincuentes, personas con mucho resentimiento social y que son especialmente crueles cuando tratan con una persona, pues, que tiene estudios superiores, que habla tres idiomas, se convierte, pues, una víctima propicia para la extorsión. ¿Pero por qué lo detuvieron? Estaba a la vuelta de su casa. Bueno, precisamente porque tenía una buena posición económica, porque parecía un jugoso botín. Primero para los policías que le dijeron, una lana y te soltamos. ¿Pero por qué si yo no he hecho nada? Ah, bueno, pues, te remitimos al Ministerio Público. Oiga, joven, pues, sí, la verdad es que no encontramos acá su expediente o su cuchillo, una lanita y no lo mandamos al juez. ¿Pero por qué si yo no hice nada? Y lo mandan al juez. Y el juez lo sentencia. ¿Por qué? Pues, porque lo mismo. Oiga, pues, usted parece que tiene bastante dinero, ¿no? No, no se lo dice el juez, por supuesto. Para eso tiene el secretario de acuerdos. Oiga, denos una gana y nosotros le decimos al juez que ya lo libere. ¿Para qué sufre? Y así va la cadena. Así va la cadena. Que, bueno, pues, nosotros suponemos, si no le dan dinero a los policías, los policías le comparten al Ministerio Público, el Ministerio Público le da un dinero al juez, el juez le da dinero al director de la cárcel, el director de la cárcel, pues, a lo mejor, hasta el gobernador del Estado. ¿Por qué no? Pues, si son el gran negocio los presos para muchos gobernadores del país. Bueno, al menos es una sospecha de varios custodios, nos lo han dicho en otras entrevistas. Ellos se encuentran en el plantón de la... en el Zócalo de la Ciudad de México y cuando les preguntamos por qué los custodios son tan crueles, por qué roban, dicen, porque nos obligan a entregarle dinero a nuestro superior y suponemos que este lo hace a su superior y este a su superior, que sería el Secretario de Seguridad Pública del Estado de México y de ahí, pues, el dinero va al gobernador. En el caso con el nombre clave ZZ que usamos para proteger a las personas en prisión, la historia ocurrió una madrugada en una casa de la colonia Exipódromo de Peralvillo, al norte de la muy noble y muy leal Ciudad de México. Eso dice el escudo de armas que se le impuso en el Virreinato. La Nueva España y la hoy celebrada, aunque falsamente la verdad, cumpleañera capital de la República, tienen algo en común. Aquella, la influencia de la Santa Inquisición. Ahora el trabajo de ministerios públicos que son reconocidos por sus víctimas como crueles torturadores. Perdón, voy a hacer una disgresión. ¿Por qué falsamente celebrada? Porque en la Ciudad de México todos los archivos serios dicen que fue fundada en 1325, no en 1321, como para que ahora fuera su aniversario. Pero bueno, son las cosas de la propaganda de la 4T y bueno, tampoco le hacen nada a nadie. Por otra parte, sí es centenario de la caída de Tenochtitlán que sí ocurrió en 1521. Bueno, pues en el caso de esta familia, de la Exipódromo de Peralvillo, llegaron a su casa policías, tiraron la puerta, un perro salió a defender a sus amos, asesinaron al perro, detuvieron a tres familiares, creo que eran hermanos, los acusaron de un secuestro cometido en un municipio del Estado de México. ¿Cuál podría ser la explicación? ¿Por qué tanta hazaña? Bueno, porque policías del Estado de México y de la Ciudad de México cometen los secuestros para luego fabricar culpables, liberan al preso y entonces quedan como unos héroes y a lo mejor hasta los condecoran o los suben de puesto. Para eso sirve la fabricación de culpables, entre otras cosas. Aquí ya terminamos, pero si usted quiere quedarse con nuestras bitácoras suplementarias, le invitamos. Tenemos todavía más que platicarle. Bueno, pues vamos a las bitácoras suplementarias. La primera la hemos fechado el lunes 9 de agosto de 2021 a las 7 de la mañana y es porque en ese momento alrededor de 500 personas se reúnen en el costado nororiente del Palacio Nacional. La expectativa que ha creado el anuncio de liberación de presos torturados o que llevan 10 años sin sentencia ha hecho renovar la esperanza de familiares de muchos detenidos pues esperan que se extienda a presos comunes en el Estado de México. Hay una pequeña o enorme diferencia de 8 años según el lugar donde se mire porque la liberación dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos debe darse después de 2 años de presión sin sentencia. Este sería por ejemplo el caso de Rosario Robles Berlanga. Ella ya cumplió 2 años presionera en Santa Marta, Catitla y no la liberan porque a un juez que es sobrino de Dolores Padierna que fue delegada en Cuauhtémoc y es esposa de René Bejarano a quien se conoce como el señor de las ligas porque recibió dinero de una persona de un compañero sentimental de Rosario Robles estuvo en la cárcel porque estaba recogiendo dinero para la campaña de López Obrador hace ya varios sexenios. Pero entonces Rosario Robles se convierte en enemiga personal de Dolores Padierna y de Bejarano que sigue teniendo influencia en la Ciudad de México. Por eso se perdió la mitad de las delegaciones. No crea usted que porque haya una lucha entre izquierdas y derechas y conservadores y liberales. No. Se perdió porque René Bejarano le impuso a Claudia Chambon a los candidatos a las alcaldías y entre ellos había personas pues sospechosas de lenocinio o de haber autorizado construcciones de enormes edificios en zonas prohibidas. Esa es la verdadera razón por la que se perdió la Ciudad de México. Pero bueno no perdamos el hilo. Este juez sobrino de Dolores Padierna se agarra de un hilo muy delgado para mantener en prisión a la sucesora de Cuauhtémoc Cárdenas y de otros gobernantes de izquierda en la Ciudad de México y dice que es que ella era peligroso que huyera porque usaba una licencia de manejo falsa que tenía una dirección distinta a la de su domicilio pero vamos a ver trate usted de ir a cualquier banco y utilice una licencia de manejo para cambiar un cheque le van a decir que no puede porque no es una identificación oficial es una licencia para conducir un automóvil el 15 de septiembre si las cosas se hacen como se debe puede significar nuestra toma de la bastilla es muy importante esto porque este acontecimiento dio paso en la historia a los tiempos modernos imagínese que de veras cumple el presidente López Obrador y libera a todas las personas con más de dos años en prisión que no tengan sentencia y pues a los torturados que va a pasar bueno pues que van a empezar que van a llegar los tiempos modernos a la justicia mexicana pero si no ocurre así entonces puede pasar lo contrario que como ocurrió en 1810 con la quema de mujeres y niños vivos en la alóndiga de granaditas por gachupines esto se pueda convertir en un septiembre negro López Obrador puede evitarlo pero también los gobernadores Alfredo del Mazo y Cuauhtémoc Blanco podrían hacer mucho si hacen su parte porque son el estado de México y Morelos los gobiernos más corruptos ahora regresando perdón al tema de Rosario Robles como le fabricaron la licencia de manejo sacaron una fotografía de ella de su perfil de Facebook y falsificaron el documento esto para cualquier perito con dos dedos de inteligencia sería muy obvio pero sin embargo es este el pretexto que utiliza el sobrino de Dolores Padierna para mantenerla en la cárcel y no voy a defender a a a a a a Rosario Robles a pesar de que fue mi compañera de estudio en el programa en el noticiero de José Cárdenas donde ella tenía una colaboración no voy a juzgar si ella permitió o no pues robos de sus colaboradores o si le pidieron en otras áreas del gobierno de Peña Nieto eso es muy aparte lo que yo digo es que la ley se debe basar en hechos concretos y que a ella aunque fuera culpable por omisión no se le ha podido culpar de la comisión de un delito y tampoco se le puede detener por una supuesta licencia de manejo que ella no tenía que le fabricaron entonces es un caso muy emblemático si Dolores Padierna si perdón si Rosario Robles saliera en libertad pues el presidente López Obrador demostraría que este gobierno no es como los de antes pero si no pues lo mismo el poder judicial la policía utilizada para venganzas políticas vamos a otro a otra bitácora suplementaria bueno si quiere usted seguir acompañándonos si no pues ya le dimos algunos de los principales temas la segunda bitácora es con el tema ya son otros tiempos como dice Andrés Manuel López Obrador esta la fechamos el miércoles 12 de agosto de 2021 a las 20.45 horas porque tuvimos una entrevista en la cual enseguida le damos detalles la pregunta son otros tiempos como dice López Obrador y la respuesta en materia de justicia no parece Alfredo Jalife Rame por ejemplo nunca le pagó honorarios a la abogada Ivonne Carolina Flores por llevarle su demanda contra Federico Arriola ella no podía hacerlo porque requería estas demandas que le pedía a Jalife que le llevara un trabajo de tiempo completo y se lo prohíben las reglas de Conacyt del que ella era becaria de doctorado por cierto hay que recordar que cuando Federico Arriola dirigía el sendero del PG ahora parece que se llama sala de prensa o algo así y lo dirige su hijo pero cuando él era el responsable directo publicó una grabación en árabe un sonido donde el pseudo doctor pseudo doctor Jalife y por qué pseudo lo decimos con toda seguridad porque la Secretaría de Educación Pública sólo tiene su cédula profesional como licenciado en medicina como médico cirujano no tiene maestría ni doctorado lo cual hace que la Universidad Nacional Autónoma de México incumpla con las normas o por lo menos con las costumbres porque siendo un médico él da clases en la facultad de contaduría y de geopolítica cuando no tiene ningún título académico que avale que él tiene la preparación para hacerlo aunque lea muchas revistas en inglés y en árabe y en arameo si él quiere porque dice que habla todos esos idiomas que son refritos que él utiliza para sus columnas en la jornada pero él no tiene ningún estudio es más le encanta se agarra a Terry Meyssen o a otros conspiracionistas muy famosos algunos sí respetables por ejemplo porque hablan de la caída de las torres gemelas etcétera pero él se lo refritea hace teorías conspiracionistas y de eso escribe no porque tenga la preparación para ello no tiene los estudios para ello bueno pues que pasa que al mismo tiempo que él estaba reclamándole a su asesor de bolsa en el Líbano que sus 5 millones de dólares que ya los estaba perdiendo que ya nomás le quedaban 3 o 2 o 1 y el otro le decía es que así es la bolsa ahorita te recuperas no te preocupes y él decía no no me has robado etcétera bueno al mismo tiempo que él discutía una cantidad tan alta de dinero el sistema de administración tributaria en México no lo encontraba estaba desaparecido por ahí tenemos el número y todo de 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 la lista del SAT el juez Juan Carlos González González al aplicarle a la abogada Ivonne Carolina Flores Alcántara una multa por 12 millones de pesos alegando costas y gastos de juicio pues se le olvida que las multas se aplican en unidades de medición administrativa y no en salarios mínimos esto resulta de primaria de derecho desde 2017 ya las 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 condenas no son en salarios mínimos sino unidades de medición administrativa además Jalife tiene que pagarle 40 millones de pesos esa sí es una sentencia definitiva a Federico Arriola pero no lo ha hecho porque ganó ganó Arriola este o más bien perdió Jalife la demanda que hizo contra él pero Arriola tuvo que gastar pues para defenderse con abogados toda persona tiene derecho a una defensa es cierto la del tres veces antisemita Alfredo Jalife no era fácil para la unbecaria del Conacy de primer lugar porque ella tenía que hacer una estancia en Alemania y por otra parte porque el médico se declaraba en ceros ante el SAT y simultáneamente estaba pidiendo 5 millones de dólares en el Líbano cuya procedencia no podía justificar esto significa que ahora debe haber una consecuencia de varias bandas con esta demanda Jalife está obligando a la unidad de inteligencia financiera que cabeza Santiago Nieto Castillo a que lo investigue oye como es posible que tú decías que no tenías dinero por todas partes dicen que no te pagan por tus conferencias la UNAM no señala de cuánto es tu sueldo y por otra parte tienes tanto dinero oye como profesor no se gana tanto ¿no? bueno tiene Santiago Nieto Castillo bastante material pero por otra parte hay denuncias formales la Fiscalía General de la República no ha dado seguimiento a las denuncias por lavado de dinero que se presentaron contra Jalife junto con las pruebas de compras millonarias en dólares que presentamos derivadas de investigaciones periodísticas por otra parte el juez también debe ser investigado aunque pensaba lo de muy buena fe pues a lo mejor este señor Juan Carlos González González se percató de que estaba cometiendo un error y entonces pues puso una sentencia contra la abogada Flores Alcántara tan pero tan mal hecha pensando bueno es que ella no tiene por qué preocuparse porque lo va a llevar al amparo y entonces le van a revocar fácilmente este pago de 12 millones de pesos pero pero si ese fue el caso entonces eh ¿quién obligó al juez a acreditar esa sentencia? mire Flores Alcántara es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica en sus especialidades en Derecho de Autor en cuestiones cibernéticas lo cual decidió precisamente por las amenazas de Jalife quien todo el tiempo le estaba atacando en redes sociales como Twitter acusando la de las peores cosas y con las peores bajezas y entonces ella decidió hacer su doctorado en esto ¿para qué? para pedir su derecho al olvido o para que bajaran de internet tantos insultos como eh publicó contra ella Alfredo Jalife ¿de dónde sacó tanto dinero Alfredo Jalife? bueno pues hay elementos para suponer que fue agente de seguridad eh nacional lo que se conoció como el CISEN que dice López Obrador que ya desapareció le creemos ojalá así sea eh ¿en qué época? bueno bajo las órdenes de Luis Echeverría hay que recordar que eh la Secretaría de Gobernación infiltraba a todos los salones del Instituto Politécnico Nacional y a todos los salones de la Universidad Nacional Autónoma de México tenía gente eh pagada para revelarles eh movimientos estudiantiles muchos de ellos acabaron este titulándose y siendo magníficos profesionistas de hecho se cuenta que por ejemplo con Ernesto Cedillo su hijo iba a la UNAM e iba con un escolta y este escolta terminó su carrera esto es pues de las cosas buenas dentro de todo lo malo que se puede pensar del espionaje ¿por qué odia tanto Jalife a Claudia Chambon y Hugo López Gatell no lo inventamos usted puede revisar sus tweets sus comentarios en su página de Facebook bueno pues a que ellos le impidieron espiarlos cuando eran miembros del consejo estudiantil universitario otra posible razón es que Jalife haya ayudado para lavar dinero en Líbano a funcionarios de alto nivel en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo y posteriores esto es una si lo admito es una especulación sin embargo pues hemos recibido reportes de que le lavaba dinero a algunos funcionarios de muy alto nivel incluso secretarios de gobernación de apellidos árabes para que si usted quiere averiguarle o pensarle un poco más aquí no acusamos a nadie solamente le damos las pistas de antemano es notoria la imposibilidad de que un abogado independiente pague 12 millones de pesos no se trata de un despacho como los de Aguilar Sanzincer por ejemplo que defiende al gobernador de Tamaulipas o Fernández de Ceballos que le sacó un montón de dinero al gobierno federal como indemnización a empresas a las que se había multado por evadir impuestos no pues ella es una abogada joven recién doctorada y pues de dónde va a sacar los 12 millones de pesos es imposible sin embargo de cualquier manera pues la decisión del juez de multarla por costas y gastos de juicio con 12 millones de pesos debería ser vigilada con lupa por el consejo de la judicatura federal y el tribunal superior de justicia ya que el juez ciudadano juez Juan Carlos González González pues con esta decisión está poniendo en entredicho perdón no sólo su propia decisión como juzgador sino a todo el sistema judicial de la ciudad de México le agradecemos sus comentarios no tenemos el patrimonio o el uso exclusivo de la verdad podemos equivocarnos se dice y se dice bien los médicos entierran sus errores no sé cuántos lleve Jalife los abogados los archivan y los periodistas los publicamos si nos equivocamos coméntenlo toda información pero si además de comentarlo de comentarlo perdón no se deje llevar por simpatías por fobias no denos datos y demuéstrenos que estamos equivocados no lo dije aquí pero una de las grandes escalones de Alfredo Jalife fue haber sido contratado por la embajada de Israel en México para detectar a posibles terroristas después del atentado que hubo en la en Argentina en la asociación mutualista Israel y Argentina en la que fueron asesinadas decenas de personas se temía que en México hubiera otros terroristas y cómo los iban a encontrar bueno pues buscándose un personaje como Jalife que atrajera a extremistas y tenerlos pues ubicados por su correo electrónico por su twitter por otras formas y de esta manera pues prevenir o tener vigiladas estas personas que pudieran cometer un atentado terrorista en México pues le agradezco mucho la atención por su paciencia esta semana y le invitamos a que nos siga la próxima hasta pronto Los Ángeles Press las noticias que nos escuchan en tu país que nos escuchan